El Profesor Serbigón 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 Conozco el Profesor Serbigón hace aproximadamente 10 años cuando el profesor estuve en la universidad Casi que desde que llegué me dijeron que me cargó como diseñador que trabajara con él mucho porque él quería hacer un libro desde hace años y además que siempre se han preocupado muchas cuestiones de historia, de diseño entonces casi que por una cosa por otra tuvimos que trabajar juntos mucho tiempo bueno, hasta ahora Profesor Serbigón es un historiador muy acucioso, muy interesado en detalles históricos que aún los historiadores muy conocedores no saben, por eso busca mucho hablar con él y además es un muy buen amigo un hombre muy leal y muy interesado por las cuestiones folclóricas sobre todo de oriente todo lo que parezca sea oriental ahí está metido a él ya lo conoce muy bien justamente creo que ahorita está haciendo un CD de canciones folclóricas no espartanas, que es una belleza y no son canciones son canciones recopiladas de pescadores que lo conocen hace muchos años no están retocadas son letras originales y claro, tienen su parte un poquito chistosa pero él lo comprende muy bien yo creo que él es muy feliz cuando está allá en Margarita y bueno, cuando viene a Caracas nos toca trabajar con él El doctor Serbigón para mí es un ser sin duda una muy especial tengo años conociéndole hemos transitado durante todos estos años por la universidad casi desde sus comienzos él por supuesto antes que yo yo desde que regresé de tierras australianas desde el año 2000 lo he estado conociendo hemos compartido muchos aspectos académicos en universidades el primer congreso sobre globalización en el cual pues recuerdo que él se me acercó y decidió que sí que yo quería en ese momento coordinar ese asunto y ahí se fue desarrollando una amistad muy especial con el doctor Serbigón y un afecto muy especial hacia él no solo por sus características académicas todos las conocemos es lo que uno podría llamar con toda propiedad un escola en todo el más auténtico sentido de la expresión y además profundamente polipacético porque no solo es un biólogo no solamente pues hacia el campo científico se van sus inclinaciones intelectuales sino también en el mundo de la humanidad es todo un conocedor y es todo además un profundizador en la misma identidad de nuestro pueblo con sus libros sobre la evidencia medieval y en el mundo cristiano además es un profundo conocedor quien lo diría de todo lo que es la época de oro del cine mexicano y en un libro además publicado en ese sentido y ha hecho conocer ciertamente a nivel universitario sin duda alguna por lo menos todo lo que es esa esa beta del cine latinoamericano sobre todo de esa época tan extraordinaria del cine mexicano desde un punto de vista humano es un ser especialmente amigo pero amigo en el más auténtico sentido de la expresión con el cual uno puede conversar y explayarse digamos sobre los más diversos temas y tópicos durante durante largo tiempo además y uno puede compartir humana y profesionalmente muchas de las actividades Me conozco al doctor Servigón desde hace 10 años el momento en el cual entré a esta gran institución este pienso que el doctor Servigón es una de las personas más respetuosas que he conocido con una gran calidad humana es una persona con un alto concepto de consideración hacia los demás es una persona muy agradecida incluso con muy pequeños detalles es una persona muy valiosa es toda una institución para esta institución este puedo contar que le encantan los chocolates especialmente los torontos también puedo decir que el doctor Servigón es un trabajador penaz e incansable este y estoy muy agradecida de trabajar con él y de haber trabajado todos estos años y espero seguirlo haciendo hablar del doctor Servigón es bueno es un sinónimo de trabajo de constancia este es una persona ejemplar dentro de la universidad este yo tengo yo trabajo con él hace 7 años este y es un trabajador incansable todos los días para mí son diferentes el doctor puede llegar un día con un manuscrito de margarita como puede llegar con investigación de peces para mí es una persona muy importante este lo admiro mucho sobre todo la forma humana que tiene por sobre todo por margarita por los pescadores por el entorno y sobre todo es una persona muy querida por ella hablar del doctor Servigón y descubrir al doctor Servigón es probablemente una de las iniciativas que más alegría me pudieron dar me conocí comenzando aquí en la universidad y recuerdo que el primer día puse en mis manos un libro para mí inédito en aquel momento la ciudad ordenada me costó leerlo un libro de historia escrito por un abogado y que además tenía referencias arquitectónicas con el pasar del tiempo descubrí que allí estaba la señal para que yo identificara el propósito de esta universidad como un servicio al país y como un convencimiento en las posibilidades de nuestra mezcla triénica en el formarse de América él ha estado y está tan convencido de las enormes posibilidades que tenemos precisamente por ser eso un mestizaje de culturas que apuesta a que con nuestra creatividad cuando seamos auténticos porque han pasado siglos sin serlo siglos sucumbiendo a la imitación de los países que hemos considerado más desarrollados él cree está convencido que cuando seamos auténticamente lo que somos tendremos mucho que aportarle al mundo a mí me ha ido aportando muchas cosas sencillas con el doctor Servigón descubrí la importancia de no ver televisión me matarán los comunicadores pero muy tempranamente me hizo ver que había tanto que aprender en la comunidad de personas en la universidad que prácticamente no quedaba más tiempo sino para ser interlocutores con las personas me enseñó a quererlas es impresionante ver al doctor Servigón cómo se emociona cómo se ilusiona con cada persona que se relaciona en todas al comienzo yo diría que siempre pero al comienzo manifiesta ese lado bueno de las personas y cree que puede hacer con ellas maravillas he visto con qué pasión a veces alumnos que se acercan tímidamente a pedirle un consejo le ponen las manos docenas de libros convencidos de que los van a poder leer en un instante porque les permite esa pasión de la importancia de poder hacerlo para mí fue emblemático un viaje a México en compañía de él y del doctor Pérez ver la devoción con la que se acerca a la Guadalupe pero a la vez verle esa misma pasión frente a unos arcos a un calendario maya o a un libro ratón de librerías en las que descubre a un autor quizás menospreciado por la historia pero que es buen conocedor de América acompañarle en ese descubrimiento también de la fe del misterio pero de las raíces de América y a la vez de los afanes de cultura en las librerías o en las bibliotecas han dejado en mí recuerdos imborrables que casi se acercan a esta pasión por las personas que comentaba antes verle con sus 80 años con la misma disposición como la de quien está comenzando a mí que me ha tocado revisar varios de sus borradores de sus intentos de libros algunos de los cuales no han llegado a ser publicados verles con esa pasión de origen comenzando de nuevo con un tema volviendo a revisar textos libros afanándose a la vez reconociendo con mucha humildad después de muchas horas de trabajo que un enfoque era inadecuado y verles comenzar de nuevo desechando todos los materiales anteriores arrojándolos a la papelera y comenzando de nuevo eso ennoblece el quehacer académico porque es una pasión por la verdad por poner todos los medios por descubrir la verdad no porque luzca bien no porque se diga un texto de una manera elocuente no por convencer a nadie sino por encontrar la verdad yo podría resumir que el doctor Servigón me ha enseñado a ver la vida desde los ojos americanos a ver a las personas con trayectoria de eternidad para que lleguen al cielo y a ver el quehacer académico con la pasión de que en ella se pueda hacer una auténtica santificación del trabajo de la vida de la vida de la vida de la vida en el momento